Ingeniero, buenas noches, nosotros vamos a hacer el ensayo de muestra de peso unitario o densidad, con los siguientes materiales, los siguientes materiales son, tenemos acá un envase cilíndrico milimetrado, también tenemos acá el aceite, la balanza eléctrica, la balanza eléctrica, un círculo de diámetro 10 centímetros para hacer la extracción y luego echar en el hoyo que agregaremos el aceite, ahora agregaremos la extracción. Los 350 mililitros de la abertura, como vemos estamos viendo cuánto aceite está sobrando respecto a la abertura que hemos realizado en la presente muestra. Como podemos ver está al ras de la abertura que se ha extraído el aceite. El aceite que sobre el envase es de 0.075 mililitros, entonces para separar la densidad haremos la masa, densidad, masa sobre volumen, sobre el volumen que nos ha restado del aceite. Gracias. 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 Gracias.